Música Continuamos en esta redacción abierta, en este caso abrimos el panorama más político, camino como decíamos a lo que son las elecciones generales del 14 de noviembre, ya quedando 13 días por delante, habiendo pasado ya las pasos y todo este recorrido, le vamos a dar la bienvenida a Juan Pablo Quintero, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, y también está con nosotros Aurelio García Elorrio, bienvenido, buenas noches. Un gusto, un gusto grande. Ambos candidatos de Encuentro Vecinal Córdoba que están aquí compartiendo con nosotros este último tramo, este último camino y escucho cómo ha sido todo el camino largo, ya nos decían largo durante esta campaña electoral, pero que ya nos quedan pocos días. ¿Cómo lo viven ustedes? Mucho mejor que con las PASO, en las PASO había que sacarla a la gente, la gente estaba encerrada, salíamos de una pandemia, ahora yo veo mucho mayor interés de la gente en participar, en escuchar las propuestas. Lo de las PASO fue muy difícil, muy difícil. Esto es, te diría, mucho, yo lo siento mucho mejor. Más participativo. Sí, más participativo. Encuentros virtuales, ¿cómo funciona eso? ¿Pudieron hacerlo? Ahora en las PASO sí hubo mucho Zoom, mucha virtualidad. En esta elección es más cara a cara, se puede juntar más con la gente. También tuvo que ver con todas las flexibilizaciones que el Gobierno Nacional dispuso después de las PASO y este tema de que claramente quedó reflejado un 63% demostraba excesiva apatía en la gente para participar. Nosotros creemos que la participación va a ser mucho mayor, seguramente el 14 de noviembre. Igualmente no la veo a la gente tan enfrascada en una elección como en sus propios problemas. Es lógico, la agenda de la política va habitualmente por un lugar absolutamente distinto al que va la agenda de la gente, los problemas comunes. Pero después, la última semana, por ahí empiezan a enfocar un poco más en la elección y en lo personal, en lo que es encuentro vecinal, creemos que vamos a mejorar nuestra performance electoral. Creemos que si bien Córdoba está absolutamente polarizado con kirchnerismo, anti-kirchnerismo, acá no hay tercera fuerza, acá es kirchnerismo y anti-kirchnerismo. Básicamente, quien refleje mejor eso, seguramente mejor resultado electoral tendrá, como lo tuvo en las PASO. ¿Van por ese voto ustedes? Nosotros vamos por un voto, si se quiere, de la gente que se tiene que dar cuenta en algún momento que votando siempre a los mismos van a tener los mismos resultados. Y yo voy a decir algo que Aurelio no va a decir, porque la que está en juego es la novena banca, ¿no? Entonces la novena banca o se la lleva el kirchnerismo o se la lleva un sobrino de cámaras o se la lleva Aurelio García de Lorreo, que la gente erija. Ay, Juan Pablo, en concreto, ¿cómo trabajan ustedes la narrativa, el discurso para justamente romper esto que decías, la bipolaridad que hay muy instalada en Córdoba? Sí, nosotros tratamos de hacer un recurso superador de la grieta, pero también nos damos cuenta que en gran parte la gente votó grieta, la gente votó a favor o en contra. Y nosotros lo que tenemos para demostrar a la gente en nuestra trayectoria es como legisladores, ¿no? Ambos supimos hacer control de perder, ambos supimos poner límites, ambos nos paramos ante armado en lo personal. Yo pertenecía a un bloque que venía todo empaquetado a Buenos Aires y yo en el 2019, cuando la máxima decisión de ese pacto de negocio entre Chiaretti y Macri decidió Caca en Córdoba, se dividen en dos listas, una que encabezaba Mario Negri y otra que encabezaba Ramón Mestre, de Lorreo por un lado, juez por el otro, yo renuncié a mi banca. ¿Ustedes lo recordarán? Yo dije, no, bueno, la gente no pedía todo este espacio y la verdad que, bueno, eso es lo que hay hoy. Son los mismos actores que estaban antes que están hoy. Nosotros somos otra cosa, evidentemente. Hay una forma, hay una forma de llegarle a la gente en esta circunstancia y tomar nichos de votantes. ¿Qué llevaría a una mamá que tiene un hijo muriéndose de a poquito con el consumo de drogas? ¿Qué la llevaría a votar o al peronismo o a cambiemos? Sencillamente no podría votarlos porque ni unos ni otros han ayudado a su hijo durante décadas. ¿Está claro? Y sobre todo en esta provincia. ¿Qué puede llevar a una madre que ve con impotencia la destrucción de sus hijos a apoyar a algunos de estos dos sectores? ¿Qué puede llevar a un jubilado nacional? ¿Qué puede llevar a un jubilado nacional a votar o a cambiemos o al peronismo? Solo un acto de desesperación lo puede llevar a votar a esos colectivos. ¿Por qué? Porque son los mismos que los vienen humillando hace 30, 40 años. Entonces, nosotros confiamos, confiamos mucho en que hay sectores de la sociedad que ya no esperan nada de los de siempre. Porque, a ver, ¿qué esperanza puede tener un jubilado nacional en que el peronismo en su versión K o en la otra lo va a sacar de la situación cuando en vez de estar pensando en qué hacemos con esa jubilación en miseria, estamos cerrando acuerdos de deuda internacional y a nadie se le ha ocurrido que hay que bajar unos puntos de intereses, pero no solamente por bajarlos para que el país pague menos, para compensar lo que hemos hecho con nuestros jubilados. Y en ese punto, Aurelio, ¿cuál es la propuesta concreta o la plataforma de trabajo para la jubilación que tenemos? Nosotros estamos planteando que en la negociación que haga nuestra patria, ahora la Argentina, el presidente Fernández, con el tema de la renegociación de la deuda con el fondo, lo que quede por ahí con el Club de París, etc., paren un poco y un punto o dos puntos menos de interés de esa deuda que vaya para esta inmensa deuda interna que tiene la República Argentina. Mira, millones de jubilados que están siendo sostenidos, sostenidos por sus hijos, sus nueras, sus familias, es una cosa espantosa las jubilaciones nacionales, pagando deudas públicas extranjeras de millones y millones y millones de dólares de intereses. Miren lo que nos cuesta Aerolíneas, esas condenas internacionales que nos ponen por reprivatizar la Málex, son por millones, ahora lo de YPF. Entonces, evidentemente, alguna vez hay que pensar en esa deuda interna con quien no se puede defender, que son los jubilados. Doctor, si ganan una banca, ¿con quién van a articular en el Congreso de la Nación? Y con los partidos provinciales. Encuentro de Sinal es un partido provincial. Con los partidos provinciales, me imagino que, como yo traspolo a nivel nacional lo que hicimos acá en Córdoba. En Córdoba, cuando vimos el pacto Macri-Chiaretti, enseguida nos fuimos juntando a algunos legisladores de distintos bloques que en el campo de batalla, digamos, nos fuimos uniendo. Me parece que en el Congreso Nacional, el primer lugar que hay que ir a acercarse es a los partidos provinciales. Pero tampoco seguir la lógica de los partidos provinciales que lo que hacen generalmente es cuando son gobierno se enancan con el oficialismo de turno. Aurelio Juan Pablo, los invito a quedarse un minutito más. En el próximo bloque seguiremos hablando con ellos y conversando sobre este camino a las elecciones generales. Nos vamos a una breve pausa con el off de la semana y ya volvemos. La tensión en el PJ Capital no afloja. No es el único motivo para enojarse que tienen varios en el peronismo de la ciudad. En los últimos días hubo reuniones de algunas seccionales y un acto el viernes que no contó con la presencia del intendente Martín Yargora junto a las candidatas Alejandra Vigo y Natalia de la Sota. Quien sí estuvo fue el viceintendente, Daniel Passerini, pero en el entorno de las candidatas de Hacemos por Córdoba no ocultaron las muecas por el faltazo del intendente. Es más, en el arranque de la semana están previstas otras actividades en la ciudad y cerca del intendente ya reconocen que no estará el titular del Palacio 6 de Julio.